Estamos con la mirada centrada al desarrollo del fenómeno natural béril que pues sus bandas nubosas estarán afectando pues toda esta la parte costera precisamente en la y más en la zona sur del país. Las autoridades han dicho que prestarán importante atención a Pedernales y a la zona de Enriquillo en Barahona sin esto descuidarse de las demás zonas pero en estas ven que hay mayor peligrosidad por el nivel de lluvias que podría traer y ocasionar el paso del fenómeno béril que no es cualquier cosa no es cualquier cosa no es cualquier paja de coco increíblemente es un huracán impresionante en solo horas pues logró incrementarse de categoría uno categoría dos categoría tres categoría cuatro y hasta ayer solamente estaba ahí en categoría cuatro decían los meteorólogos indira que solamente faltaban 10 kilómetros para que se elevara a categoría cinco y esto es producto del calentamiento del calentamiento global del cambio climático las aguas en el atlántico están muy calientes y eso da paso a que se formen estos huracanes de gran intensidad y ya lo habían avisado los expertos antes de que comenzara la temporada ciclónica de que esta sería una de las temporadas más peligrosas más intensas en la historia de la meteorología mundial así que hay que estar atentos prepararse prepararse para lo peor y sorprenderse con lo mejor siempre ese ha sido como básicamente la consigna incluso de la directora de la oficina nacional de meteorología y Gracias por ver el video